Hola, somos Cráter Invertido, es una cooperativa de las personas, artistas, historiadores, pensadores, trabajadores de medios libres, que nos juntamos en el 2011 y por ahí de 2013 empezamos a tener nuestro espacio, en el cual trabajamos ahora con la máquina y con muchas otras cosas para compartir nuestros conocimientos, saberes, comidas, tiempo. El Cráter Invertido surge en el Distrito Federal en el año 2012, después de la coyuntura política, una efervescencia donde hubo mucho activismo, pensamos que era necesario tener un espacio para poder trabajar nuestros proyectos, para vincularnos entre nosotros y con otros colectivos, nos parece muy importante un foro, un centro de encuentros. Los procesos aquí del Cráter, los seminarios y los talleres y todo lo que hacemos en el Cráter, casi todo termina en publicaciones, las publicaciones son muy importantes para nosotros para recopilar todo este conocimiento, pero entendemos mucho más allá el proceso de impresión y el proceso de usar la máquina que tenemos para imprimir, esta máquina nos ayuda como pretexto para unir y tejer comunidades. No solo porque nos gusta imprimir, sino también porque es una manera de recuperar esta capacidad y libertad para hacer nuestra propia comunicación y compartir nuestro conocimiento. Y somos parte de un tejido mucho más amplio, compuesto por otras comunidades y otros colectivos de los que compartimos luchas, tanto en un contexto rural como en un contexto urbano. Creemos que todo lo que sucede en Cráter Invertido es parte de la construcción de alternativas de vida y lo vemos como un proyecto a largo plazo del que Visible Daward sería parte de ese esfuerzo.